¡Suscríbete al canal! Minuto a minuto nuestro planeta gira Vive, sonríe, respira Y saca de tu corazón toda la ira Vive, sonríe, respira Vive, sonríe, respira Vive, sonríe, respira Minuto a minuto nuestro planeta gira Vivir me inspira, mira Gracias yo le doy a Dios por un nuevo día Veo el sol que me ama y me castiga Esta carrera de la vida me fatiga Pero la persigo pues la muerte es mi enemiga Solo quiero decirles que Dios los bendiga En su camino, en su sendero Yo seguiré cantando lo que es puro y verdadero Con el corazón y no solo por dinero Cambia la actitud, ya no seas tan pesimista Verás que la vida tira mejor si tú eres optimista La vida está lista esperándote a la conquista De tu sueño y anhelo Deja de arrastrarte por el suelo Abre pues las alas y emprende el vuelo Verás que si lo quieres puedes tocar hasta el cielo Verás que de lo alto llega tu consuelo Es cuestión de ver las cosas de otra manera Recuerda que la flor más bella solo florece en primavera Así que con paciencia que siempre triunfa El que persevera Y el que persevera seguro que alcanza Este rap es la balanza Mensaje de esperanza para toda mi raza Y espero de corazón que en la vida encuentres La motivación más grande para seguir adelante Ama a Dios con el alma y a tu semejante como a ti mismo Déjate vivir con egoísmo Rompe esa atadura que es la amargura Y sigue tu destino con la intención más pura Porque sabes Cada nuevo amanecer Tienes el poder de hacer lo que quieras hacer Solo basta creer a Dios agradecer Estoy agradecido con la vida Pues me ha dado madre, padre, hermana, sobrina Es una familia Sigo recorriendo milla tras milla Dejando olvidado lo pasado Voy pensando en el futuro Voy pegando duro Derribando cualquier muro Me relajo y respiro aire puro Inhalo, exhalo Me levanto sin respalo Veo cada nuevo día como un regalo Porque segundo a segundo cambia este mundo Tú eliges tu destino y tu rumbo Buena vibra yo te dejo para que disfrutes a lo rotundo Tan solo vive, sonríe, respira Minuto a minuto nuestro planeta gira Vive, sonríe, respira Y saca de tu corazón toda la ira, toda la ira Es Iván Lobo dejando buena actitud Para aquel que se motiva a vivir un nuevo día Con energía, con alegría Aúllable Respira Vida Versos Escritos Producciones D-D-D-Donde Más D-D-Donde Más D-Donde Más